Esta es una exposición de tesis muy singular, absolutamente inédita, un trabajo de investigación que surge de la propuesta de la idea de Eugenio González de investigar en los fondos fotográficos de Rafael Chirves. Chirves es una de las grandes voces críticas de la literatura española y un crítico de la cultura que ejerció incluso de francotirador con una postura absolutamente arriesgada. Dentro de uno de sus libros de referencia, Mediterráneos, vamos encontrando en los relatos cómo él recorre distintos puntos del Mediterráneo, lo cual cierra también un poco el ciclo de lo que este año propone el Festival La Mar de Músicas, y en estas fotos encontramos un testimonio de su caminar sin una gran pretensión. Él tiene muchas veces una cámara compacta con la que dispara casi compulsivamente, buscando fragmentos que él quiere mantener en el recuerdo. No hay una pretensión de gran artisticidad. De hecho, cuando se pasa a la cámara réflex, que las fotos son de mejor calidad, pierden un poco esa frescura del disparador compulsivo que hemos sido todos. Se está adelantando un poco a esta cultura del selfie, ¿no? Aquella época tú tenías que positivar, tenías que pagar los rollos. Buceando, investigando, restaurando estos negativos con un trabajo de investigación sensacional de José Filemón, que ha ayudado y ha colaborado en la producción de esta exposición, creo que hemos conseguido mostrar otra cara de Rafael Chirves, del autor de Crematorio, de uno de los autores más leídos españoles de los últimos tiempos, y una versión, además, muy íntima, que no deja de mostrar también otro Mediterráneo o otros Mediterranos, que son los Mediterranos de Rafael Chirves.